Yo, yo, te veo, te veo, te veo, oh, oh, yo, mira que, ja, ja, apacando, te veo, te veo, te veo, te veo, Latino, dame la clave, yo, dame la clave, ven, mira, ah, esto es una producción de Bad Night Game in the house Zeo Fernández, ataques yo Te veo por aquí, por allá, uoh, uoh, uoh Te veo por aquí, por allá, uoh, uoh, uoh Por aquí, por allá Ay, nena mía, sabes que te estoy queriendo Ay, nena mía, sabes que te estoy amando Ven, dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame mía, muero en la cintura para ver cómo pelea Tú te vuelves loco y te soportas en la cama Dale mamacita, sonando las campanas Te veo por aquí, por allá 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 Ay, nena mía, sabes que te estoy queriendo Y nena mía, sabes que te estoy amando Ven, dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón loco por ti Me menea, muero en la cintura para ver cómo pelea Tú te vuelves loco y te soportas en la cama Dale mamacita, sonando las campanas Bueno, sí, que hola Y mi gente latina, ¿dónde está? ¿Qué cosa hay? ¡Seo Fernández! ¡Y el Bernat-Cheng! ¡Y el Bernat-Cheng! ¡Y el Bernat-Cheng!